Voy a indicar el sistema más idóneo para amarrar el ubero, sarmiento, cargadores en Chile o parronales. Cuando va a efectuar el amarrado, lleva el sarmiento, ubero o cargador al punto donde lo va a amarrar y entonces le efectúa este amarrado. Observen que es un amarrado justo porque engasta menos material y el amarrado es más efectivo. Si necesita resistencia, pues enseguida efectúa dos amarrados que parezca uno y la fuerza se multiplica. Esto es la ventaja que tiene que si engorda lo que ha amarrado, la cinta sede, sede, sede y no le perjudica nada. Cuando se tiene que tirar al suelo, se ha podado y se tira al suelo, enseguida se desprende y desaparece. Observen la flexibilidad que tiene.